María Fernanda Cabal se subió a la polémica entre Euriceño y Bolívar. Todo un vil promotor de la mentira y el odio. En medio de las acusaciones del concejal sobre una supuesta evasión de impuestos por parte del director de Prosperidad Social, la senadora recordó cuando el alto funcionario probó bien las declaraciones de rentas públicas. En medio de la disputa que surgió entre el concejal de Bogotá, Daniel Briceño, y el director del Departamento de Prosperidad Social de PS, Gustavo Bolívar, sobre la transparencia de las declaraciones de renta, este último se sumó una voz influyente dentro del Centro Democrático. Se trata de la senadora María Fernanda Cabal. Este rifirrape se intensificó cuando Euriceño, conocido por su estilo frontal al denunciar al gobierno del presidente Gustavo Petro y sus funcionarios, reclamó públicamente que Bolívar se negó a hacer pública su declaración de renta, incumpliendo, según el concejal, con la normativa que obliga a los altos funcionarios del Estado a transparentar sus ingresos y bienes. Así reaccionó la senadora María Fernanda Cabal. La congresista María Fernanda Cabal, conocida por su postura crítica hacia las políticas del gobierno y sus aliados, no tardó en intervenir en la discusión. Desde su cuenta en X, la senadora expresó su desacuerdo con la postura de Bolívar, a recordar que en el pasado, el senador exigía la publicación de las declaraciones de renta de otros funcionarios. No las pedía, las publicaba y malintencionadamente decía que si estaban en cero era porque no pagaban impuestos. Todo un vil promotor de la mentira y el odio, señaló la senadora refiriéndose al contraste entre las acciones pasadas de Bolívar y su situación actual. El comentario de Cabal alude a una época en la que Gustavo Bolívar, como figura pública, promovía la transparencia en la declaración de bienes de los funcionarios públicos, presentándose como un defensor de la rendición de cuentas.